Bueno, entendente, hablamos con Eduardo Lecín que esto salió mejor de que si fuera una capacitación programada. Sí, seguramente. Creo que es algo guanísimo para Tránsito, para un pueblo tan pequeño como el nuestro, de recibir gente de otros lugares, con otras costumbres, que han conocido el mundo, muchos lugares, más de 70 países, y que nos traen experiencias distintas. Que el mundo no termina a donde termina la nariz nuestra, sino mucho más allá. Y bueno, y la enseñanza, como ellos dos son muy buenos deportistas, la enseñanza para los padres y los niños que el deporte crea valores, valores para la vida, ¿no? Tío, por ahí contaban cosas tan relevantes como, por ejemplo, encontrarse lugares en el mundo donde el agua vale muchísimo, ¿no? Lo que significa para un niño poder trasladar tantos kilómetros o hacer tantos kilómetros para tomar un poco de agua. Digo, por ahí, quizás, como decían ellos, sea una frase que no se pueda tomar en cuenta, pero sí se toma bien en cuenta. Sí, seguramente es algo muy raro para nosotros que cuenten una situación de esa, pero también contaron algo que me llamó mucho la atención, que vieron niños que llevaban su silla en la cabeza para ir a la escuela, porque la escuela no tiene sillas. Es momento de reflexionar, de hablar con el corazón y decir, y valorar al que tenemos al lado, de valorar a nuestros padres, de valorar a nuestros hijos, que nos respetemos mutuamente y de lo poco que tenemos, con eso poco, seamos felices. No hace falta ser millonario ni ser exitoso para tener felicidad, porque llegado el éxito, después te quedas sin amigos, seguramente. Sacándola fuera de lo que es el contexto de ser la intendenta, como, a ver, una persona que vive en tránsito y que le ha tocado escuchar detenidamente todo lo que han comentado ellos, ¿qué sensación se lleva, qué análisis hace? Entonces, me lleva una sensación como vecina que es bueno sacarse los miedos, porque nosotros en tránsito hemos tenido gente viajera, gente con intercambio cultural, de que no hay que tener miedo de ofrecerle una copa, un abrigo, un baño, algo a alguien que viene extraño. Porque hay que ponerse en el lugar de esa madre que ese hijo está por el mundo y busca cobijar. Entonces, necesitamos que empecemos a confiar. Las personas malas a veces las tenemos al lado nuestro. Y estos chicos que salieron a andar por el mundo, a conocer y a hacer el bien, a hablarle a los niños, y no son famosos. No son famosos. Ayer tuvimos la suerte de tener Maravilla Martínez, que es un hombre famoso, con muchos valores también, pero estos chicos son comunes, que le hablaron a niños de nuestro querido pueblo de una forma honesta y transparente y sencilla. Sencilla. De cómo tienen que ser, cómo tienen que afrontar el deporte, cómo es ser buen hijo, las normas que genera el deporte, que eso nos hace buenas personas. Y otra cosa que me llamó la atención, de que ellos van por todos lados con una sonrisa. Detrás de millones de problemas que ellos han pasado, y han tenido como uno de ellos que vivió tres años en una guerra. Anoche me contó que para calentarse en la guerra, tuvo que partir un animal vivo, un perro vivo, para meter las manos y calentarse. Eso es muy duro, así que es hora de que aprendamos a valorar nuestra vida. Tío, ellos por ahí hablan de las culturas, y nosotros hemos tenido un caso muy resonante en la Argentina, que tiene que ver con una persona que perdió la pierna por un ilícito. Y los que expresaban tanto la novia como él, primero ser agradecidos por estar vivos, y con una sonrisa cuando uno dice acá, a nosotros nos enerva todo esto. Son culturas distintas, ¿no? Sí, seguramente. Muchas cosas, así como comentábamos con él ayer, con Santiago, la felicidad tiene eso. Como cuando, por ejemplo, uno cuenta un acto de felicidad, lo cuenta el primer día efusivamente, de una forma con mucha fuerza, el segundo día ya lo cuenta tranquilo, y el cuarto día ya casi que ni lo cuenta, cuando es algo alegre. Las tristezas, ¿por qué tienen que durar toda la vida? Y tenemos que buscar psicólogos para que nos ayuden a salir de esto. O sea, la vida es esta, vivir de tristezas y vivir de alegrías. Así que hay que afrontarlas de una manera práctica, una manera de darnos cuenta de qué es lo que es la vida, y que, bueno, la luchemos de la misma forma. Erisa, como siempre, enorme agradecimiento. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.